Música Seguimos aquí en tips para vivir mejor con el mundo maravilloso de los cuarzos que tanto nos dan y tanto nos alegran la vista y el espíritu Aquí eres la niñaralia de la colonia condesa, los cuarzos blancos que están en parejita son para lograrlo la pareja porque son dos Recuerda que en el ten shui del amor siempre hay que poner dos de cada cosa y este también que lo estabas mostrando Este es para la pareja totalmente, tenemos dos puntas y recordemos que los cuarzos no son pulidos y siempre van a tener una composición de seis lados, seis caras En este caso vienen dos puntas unidas, seis caras Esta drusa que tienes, se llama drusa porque es un trozo de mineral, se le conoce como el cuarzo de la familia o el cuarzo de la comunidad ¿Por qué? Porque tenemos la representación de nuestra padre, la mamá y la familia Pero si no nos queremos adelantar a los hijitos pues nos amarra lo masculino y lo femenino Mira que buena manera de sugerirle a la naturaleza que queremos estar en compañía de una pareja y que hermoso hacerlo con un cuarzo También te queremos mostrar unos cráneos de cristal que existieron en todas las civilizaciones Y lo que hacían estas civilizaciones, bueno sabían que iban a desaparecer, que se iban a extinguir Guardaban todo su conocimiento, todo lo que habían bebido, todo su folclor, toda su cultura dentro de los cráneos de cuarzo También te quería mostrar que hay otro tipo de cuarzos que tienes, una punta redonda Porque con estos puedes hacer un masajito, puedes hacer un masajito único para quitar todas las tensiones Al mismo tiempo que el cuarzo nos va llenando de una vitalidad y de una memoria increíble Porque ellos tienen el recuerdo de todo el planeta, de todo lo que fue, es y será Entonces nos va a volver mucho más sangres Hay otra manera también de curar con cuarzos En tu mano izquierda, pones un cuarzo que puede abarcar tu mano O sea, no demasiado grande, sino que sea menor a tu mano La parte izquierda, que es por donde le sirve la energía, la punta va hacia adentro Y de la parte derecha, que es por donde mandamos la energía, la punta va hacia afuera Le va recorriendo a la persona, todos los chatters, desde la coronilla Hasta sentir que se calienta, cosquillea, te pulsa, hasta que se enfría Y entonces ya pasas al siguiente chakra Y lo mismo, esperas que ese proceso Pases al de la barganca Esperas el proceso Abre el corazón Abre el ejército solar De la energía vital Y el chakra raíz, que es el primer chakra que es en la base de la sexualidad Ahí ya le estarías balanceando los chakras a la otra persona Te vas a sentir de maravilla, vas a hacer que el otro se sienta de maravilla Y muchas veces, porque me ha sucedido tanto terapia de cuarzos Tienes como hasta la regresión a otras vidas De la persona a la que le estás haciendo la terapia de cuarzos Y puedes saber de dónde provienen, dónde provienen sus vidas Dónde nació su ser, en qué parte del planeta Y qué estaba sucediendo en ese punto de su reencarnación Así que no tiene límites las enseñanzas de los cuarzos Le agradecemos muchísimo a Nidralia, muchísimo a Ricardo y a Edgar Ya saben, si necesitan una consulta Si necesitan que alguien les diga que pierdan comprar Aquí hay expertos que se los pueden comunicar Y que les pueden ayudar Un placer de transmitir esto, un poder de cuarzo Y nos vemos en la siguiente emisión de Tips para Vivir Mejor Pero antes les voy a enseñar Cómo metiéndote en una cueva de amatista Puedes sanarte por delante y por atrás ¿Vamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!